...y mostrar las distintas personalidades y actividades culturales de Bransen. Ayer estuvieron de visita en nuestros talleres, porque la emisión de esta noche tiene como protagonista el director de tribuna, Alejandro Castañeda, relatando en líneas generales, obviamente los principales momentos vividos en los 40 años de actividad del semanario. El programa se repite el martes a las 23.15. Todo esto entonces va a pasar en la jornada de hoy en Profetas de mi Pueblo. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con más información y tiene que ver ahora con una charla que vamos a hacer con el concejal Esteban Sargiotti, que está aquí en el estudio de Estación 96. Bueno, Esteban, ¿viniste caminando? No. Ah, ¿viste el auto? Sí. ¿Caminás? Poco, tengo que caminar más. Ah, tenés que caminar un poco más. Sí, pero... ¿Cómo encontrás a Bransen? Como está en todas partes ahora. No como queremos. Pero, ¿hay otro ánimo? ¿Hay otras caras? ¿Se están haciendo cosas? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? Te referís a Bransen. En sí Bransen o Bransen a nivel general. Bueno, vamos a hablar entonces del ánimo de la gente. Pésimo. Pésimo. Muy mal. Ajá. Yo entre lunes y martes habré visitado... ¡Nos es el paseo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!